Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decir lo que eres hoy Es que sufro hay unas cosas que no me gustan Me aclaré en detalles, sabes de qué Porque eres así Porque eres así Vamos, la palma No te deseo mal, de corazón de Dios Dice que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que nos provoca Cuando al fin logré tener acomodado Todo el imperio me quemé sin Dios Vamos No te deseo 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 No puedo cambiar Así soy, flaco A bailar en ambición Ya no más Buenas noches, mi gente Ya no más Escuchad, botón Aquí estás tú y yo No sé lo que me está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el que hoy ama por ti Pero no puedo evitarlo Y se siente tan real No digas nada Tan solo llévate mis ganas de llorar Salud, mi hermano Vente Porque te puedo lastimar Te digo Vente Yo sé mentir y sé engañar Insisto Vente No puedo cambiar Fuerte, fuerte Vida María Y eso que recién empezamos Ya no más Ya no más Muy bien Ya no más Fuerte ese aplauso Buenas noches Buenas noches Buenas noches Clásico Clásico Vente años Toma Perdóname si te busco Hoy necesito verte Contigo quiero estar La fuerza comiendo anunciando Música Es el día perfecto Para que Para hacerte el amor ¡Ale, ale, ale, ale! Hoy quiero amanecer En una cabaña Con la lluvia caer Frente a mi ventana ¡Viva! Hoy voy a besarte Suavemente Besarte, suavemente Y acariciar con mis manos Todos los cuerpos Con la lluvia caer Por acá, por acá, por acá Hoy quiero amanecer En una cabaña Con la lluvia caer Frente a mi ventana ¡Viva! Y ese coro Descondida de tu marido Descondido de mi mujer En un cuarto de cabaña Vamos a amanecer Descondida de tu marido Descondido de mi mujer En un cuarto de cabaña Vamos a amanecer Descondida de tu marido Descondido de mi mujer ¡Viva! En un cuarto de cabaña Vamos a amanecer Descondida de tu marido Descondido de mi mujer En un cuarto de cabaña Vamos a amanecer ¡Vamos! T catabonete ¡Mango! Hoy quiero amanecer en una taballa Cuando la lluvia caer Vente a mi ventana Saludos maestro Hoy voy a besarte Suavemente La acariciando en mis manos Con tu cuerpo para el bien Para la banda Canta mi sabiduría Hoy quiero amanecer ¡Glorio! Yo esconderá de tu marido Y esconderá de mi mujer En un cuarto de caballón Vamos a amanecer Esconderá de tu marido Y esconderá de mi mujer En un cuarto de caballón Vamos a amanecer Y los amantes que te quieren No se pueden olvidar Yo esconderá de tu marido Y los esconderá de mi mujer En un cuarto de caballón En un cuarto de caballón Vamos a amanecer Suave Suave Y los esconderá de mi — Y los esconderá de mi mujer Y los esconderá de mi mujer En un cuarto de caballón Vamos a amanecer Y los esconderá de tu marido Y los esconderá de mi mujer En un cuarto de caballón Vamos a amanecer Vaca, 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 sube, vaca vaca, 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 sube, sube, vaca vaca, 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 vaca. Porque la música la pone, la, o, a, hu. El que no hace palmas, no le gusta el cuanteto, el que está fan, va, 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 se has dado. ¿Cómo estamos, Villamaría? Seguimos con otro clásico, pero los quiero ver. ¡Ay! Saltando, 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 ¡Villamaría! ¡Hey, hey, 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 hey! Yo voy a envolverme tus brazos, que no quede entre ti y yo un espacio. Se le sabor de tu boca y envolverme todo con tu aroma. Ah, ah, sé en el continente y saber por dentro que eres tú. Ah, como un tatuaje vivo y prenderme en tu ser. ¡Lo sabes! ¡Hey! Yo no te pido nada, tan solo me quiero amarte, sin perderse de esa locura que irá muy dentro de ti. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento. ¡No te pido nada, tan solo me quiero amarte! Quiero ser esa locura que irá muy dentro de ti. Yo no te pido nada, tan solo me quiero amarte, sin perderse de esa locura que irá muy dentro de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!